El observador El observador de aves es una majestuosa criatura gigante perteneciente a los titanes de Trevor Henderson. Es bastante interesante de admirar y se le ha apodado el dios de las aves. Cuenta con una altura de 2000 metros aproximadamente y su peso es desconocido. Tiene una fascinante cualidad que le permite atraer a los pájaros, es algo que simplemente ocurre de forma natural. Es más grande que día 17. Podemos ver que cuenta con piernas, ojos y múltiples tentáculos. Ahora bien, la imagen es acompañada por un texto que dice lo siguiente. Es increíble a lo que la gente puede y se adaptará si se le da el tiempo suficiente. Las evacuaciones ya se habían convertido en una ciencia e incluso con una emergencia los campos les impidieron hacer cualquier daño real. Ni siquiera tuvieron que parar los trenes esta vez. No llegaría tarde después de todo. Puedo asegurarte que lo que dice ahí es verdad. La gente siempre logra adaptarse, incluso en las peores situaciones. Aún así, existe una historia detrás de todo esto que te helará la sangre sin lugar a dudas. Les contaré los horrores que conlleva lastimar a una criatura pacífica que me terminó atormentando con un buen castigo merecido y ojalá me perdone el espíritu de aquella túnica desgarrada. Con 12 años, me gustaba agarrar mi resortera y mis canicas, a veces de acero, para ir a cazar pájaros. ¿Por qué lo hacía? Bueno, era lo mismo de por qué robamos. Una enfermedad obsesiva basada en matar animales indefensos. Me infiltré en un monte enorme en donde podía encontrarme con cualquier especie de ave, como tijeretas, palomitas picuí, teros y demás. Era un monte oscuro y bello, en el que a diario me infiltraba para lo que he mencionado antes. En una rama vi uno comiendo los frutos del lugar en el que se posaba. Decidí alzar mi resortera y apunté contra el ave. Disparé y le di justo en la cabeza. Era increíble ver cómo se destrozaba en mil pedazos y dejaba a la vista los sesos, pero no me serviría como mascota así y seguí en busca de otra presa. Seguía caminando en el inmenso monte hasta que llegué a una laguna y me encontré con un tero. Apunté con seguridad para no matarlo de nuevo. Y justo me dio un ataque en el estómago que disparé mal. Le di en una de las patas por error y se la rompí por completo. El ave volaba con problemas y chillaba de dolor, hasta que luego de unos 5 minutos se cayó en la laguna y terminó por ahogarse. Por supuesto, a mí no me importaba nada. El dolor de estómago que me dio era de hambre, por lo que me retiré para almorzar en mi hogar. Luego de comer, sentía algo de incomodidad, como si mi cuerpo fuese a perder el alma. Eran las 9 de la noche cuando volví al monte para seguir cazando. Me fui con una linterna, porque a esta hora la oscuridad era inmensa, pero están muchas veces en sus nidos y aprovecharía de cazar una. No tenía miedo de andar solo en el monte porque muchas veces me quedaba a acampar para cazar pichones y aplastarlos con piedras. Justo al subir en un árbol, veo un nido donde habitaban unos 5 pichoncitos. Como era tan travieso, agarré alcohol y un fósforo, bañé el nido en alcohol y lo encendí, quemando lentamente a los pichones justo cuando la madre venía e intentaba salvar a sus crías. Yo estaba abajo para ese momento, levanté mi resortera y disparé con una munición de acero, dándole en el tórax. Cayó al piso y seguía viva, así que la levanté y me fui para mi casa. Entré a mi habitación, cogí una caja y la puse en ella. Estaba contento porque era la novena vez que cazaba a un pájaro sin que muriera del impacto con la munición. De tanto esfuerzo, me acosté y caí en un sueño que no olvidaré. Soñé que estaba en el monte, era de día, pero no veía el sol. Estaba completamente solo y sin ningún objeto en mis manos. Pensaba en el ambiente. Estaba muy denso, casi al punto de ahogarse. Pero repentinamente oscureció el escenario y el cielo se volvió gris. Estaba muy asustado y no me podía mover. Me despertaba mientras sentía que algo venía hacia mí. Lo sentía atrás mío y luego giraba lentamente mi cuerpo. Lloraba y rezaba para que no me pasara nada y no viera algo horrible. Pero fue exactamente así. Al girar mi cuerpo por completo, vi una figura gigantesca, llena de tentáculos, que poco a poco se iba rodeando de pájaros. De un momento a otro, rugió con gran fuerza, dejándome con un fuerte dolor de cabeza. Grité con todas mis fuerzas. Creí que la cabeza me iba a estallar, literalmente. Desperté de ese sueño. No había amanecido todavía. Eran las 3 de la mañana, pero me negué en dormir de nuevo. Al otro día estaba enfermo. Vomitaba y sentía un calambre en el estómago y algo me sucedió. Al vomitar, vi palillos blancos. Me sequé los ojos y miré bien. Y eran huesos de pájaro. Me estaba volviendo loco. Me acordé del pájaro que estaba en la caja. Fui a ver y me encontré con la cabeza de éste, sin el cuerpo. Todas las noches sueño con pájaros devorándome en vida. Y siento el dolor. Todas esas noches se despierta mi madre para ver qué me pasa, porque grito dormido, aullo de dolor. Así es como estoy condenado ahora, por esas cosas que hacía de niño. Ahora tengo 19 años, y la situación empeora al paso del tiempo. Escucho los chillidos de los pájaros que maté. Me di cuenta que aquellas aves tenían a un protector, a un coloso todo este tiempo, pero para ese entonces, ya era demasiado tarde. Yo no merezco vivir. Hagas lo que hagas, no cometas el mismo error que yo. No provoques al observador de aves. Menciones horroríficas El hombre de la lavandería es una criatura blanca con ojos grandes, una boca sonriente y una sustancia negra en su mano. Se desconoce de qué se trata esa especie de lodo negro, aunque podría tratarse de tinta. Tampoco se sabe si es del todo peligroso, pero parece que viene hacia la persona de la cámara. Mide 4.5 metros y es simplemente amenazante. Lo único que se sabe es que no protege a nadie. Trevor simplemente acompaña la imagen con el texto laundryman.jpg, por lo que no tenemos suficiente información sobre él. Es posible que haya asesinado a alguna criatura con la que se ensució su mano, aunque no es del todo claro. Por supuesto, la horripilante bestia se encontraba merodeando en el cuarto de lavado, aquel sitio en el que se colocan los cestos para la ropa sucia. ¿Qué será lo que estaba buscando? De cualquier forma, Trevor no especifica cómo podemos evitarlo o cómo podemos defendernos de él. Es una de las cosas que quedarán siendo como un enigma por ahora. Espero que nunca tengas la mala suerte de toparte con él. Si eres un cabuto de corazón, no olvides dejarme un like. Y es el fantástico momento de mandar algunos saludos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Si quieres elegir el tema para el próximo video, o quieres un corazón o un saludo, usa la caja de comentarios. Y yo soy Kabu, y me despido de ustedes diciéndoles, si abusas de seres indefensos, más vale que estés preparado para lo peor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.